hola buenas tardes soy elisa y hoy vamos a continuar haciendo la liga con un torchón que le vamos a hacer diferente bueno pues el torchón es le vamos a dar dos vueltas a cada pata a cada pata a cada par y le hacemos vuelta luego 2 vamos a ver empezamos dos vueltas a cada par cruz y luego dos vueltas a cada par cogemos y ponemos un alfiner hacemos vuelta perdón cruz y dos vueltas a cada par así hacemos el el 8 es solamente le damos no lo hacemos punto de lienzo hacemos a medio punto y le damos pues dos vueltas en el centro antes de colocar después de colocar o antes una vez que coloquemos el alfiler pues le damos dos vueltas a cada par bueno ya tenemos aquí los dos pares con preparado con las vueltas que normalmente siempre le damos dos vueltas pero bueno eso también depende de la distancia que haya que recorrer y no yo es el normal de siempre es algún punto de lienzo pongo mi alfiler y lo cierro a punto de lienzo y luego vuelvo a poner las dos patas los dos pares con dos vueltas pero este es lo estoy haciendo diferente estoy haciendo simplemente ahora le doy una cruz pongo mi alfiler y ahora doy dos vueltas a cada par y ahora cruz y ya dos vueltas a cada par y ahí lo dejo seguimos y en esta parte de aquí de donde ponemos el lacito pues también la utilización de igual así y ahora volvemos ya hemos hecho todo lo que podemos por esta parte y ahora volvemos al principio y hacemos igual nos aseguramos que tenga las dos vueltas pues es que hay muchos tipos de torchones y muy bonitos también queda muy bonito muy bien yo por ejemplo tengo costumbres siempre de hacer lo mismo porque el que me enseñaron en un principio es ese que tengo costumbre de hacer pero hay que ir variando porque hay otros también que son muy bonitos pero se coge un hábito y lo hacemos siempre igual y ahora pues ya por aquí ya lo tenemos todo hecho ahora volvemos otra vez al principio aquí es el borde de donde va la donde tengo que dibujado lo que es el punto de la virgen que le estoy haciendo una una araña pues también le voy le pongo con el mismo tipo de torchón aquí ya tengo hecho todo el borde para la araña pero aún tengo que hacer algo más de torchones por esta zona y ya está hecho todo lo que he podido de aquí porque ahora ya tendría que volver a hacer por esta parte de aquí y para unirlo aquí en el centro y ya podría hacer más de esta zona de la izquierda bueno pues vamos a ver cómo va quedando vamos a subir la cámara mirad los torchones un agujero muy muy bonito muy redondito veis así es este es el torchón y bueno pues este es el otro es otro modelo y pues nada pues eso es todo ya en otra ocasión veremos cómo hacemos la araña hasta luego adiós buenas tardes y